...marco que nos permite pues realizar esta articulación con la Comisión Nacional de Corrupción. Este es uno de los ejes al cual nosotros daremos total, pero total y absoluta importancia y aplicaremos con toda la rigurosidad, ya que como se ha manifestado en este momento los buenos jueces deberán crearse. Consideramos que hay buenos jueces, consideramos que hay jueces que actúan con imparcialidad, con ética o modestidad. Ellos serán los que se mantendrán y deberán continuar en el ejercicio. Para ello hemos iniciado el proceso de evaluación a la más alta corte de justicia ordinaria en el país. Esto es la Corte Nacional de Justicia. Hemos realizado una evaluación a través de criterios técnicos totalmente objetivos que han sido validados por un comité de expertos y ahora se está apoyando en un comité para realizar esta evaluación. No es fácil. Estamos evaluando, como ya lo dije, a la más alta corte, pero sin embargo lo estamos haciendo con imparcialidad y efectividad. Vamos a ver resultados en el mes de octubre respecto a esta evaluación. Luego vendrá la evaluación de las cortes provinciales y a continuación vendrán las evaluaciones de jueces de primera instancia. Este no es un proceso de poner o sacar jueces. No. Como lo dije, es de ratificar, si es el caso de que los que han ganado el concurso, han llegado a ejercer su cargo y lo están llevando de una manera adecuada, pues se mantendrán en su cargo.